a los jóvenes adolescentes que van saliendo del retiro que bueno que hubo mucha participación viendo muchos jóvenes buen día, buen día, buen día saludos, saludos a la banda hayan muchos jóvenes que van saliendo del retiro del convento que hubo el día de hoy y que bueno que hubo esa participación que se preparan ahora para el encuentro de los retiros de los jóvenes hola 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 vienen a misa, tengo entendido vienen entrando ya por este lado un saludo un saludo un saludo y una un saludo un saludo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.